... Multitudinario y ruidoso pregón del orgullo gay en la plaza de Chueca. ¿Cómo estamos? Así, de la mano de las cantantes de Androvisión Conchita Brutz y Ruth Lorenzo... ...ha arrancado en Madrid el Mado 2014. Una celebración que espera reunir hasta el domingo a dos millones de personas... ...en defensa de los derechos y libertades de gays, lesbianas, transsexuales y disexuales en todo el mundo. Es muy importante porque Conchita ha hecho una pequeña referencia a los problemas que puede haber tenido el orgullo. Pero este pistoletazo inicial de las fiestas no ha podido dejar de lado la polémica desatada... ...por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de limitar a 55 decibelios el ruido en la plaza... ...y trasladar a otras zonas de la ciudad actos programados. Bueno, me pidieron que leyese El Fregón para vosotros esta tarde. Y con todo lo que ha estado pasando estos días en la prensa... Que con o sin micrófono se oye... ¡Bravo! 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 Hello, everybody. I need to apologize, first of all... ...I'm unfortunately not able to talk Spanish. I know one sentence in Spanish. Yo no comprendo nada. Según los organizadores, la celebración, cuyo punto álgido llegará con la gran manifestación que se celebrará el próximo sábado en la capital... ...tendrá un impacto económico de más de 110 millones de beneficios para la ciudad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!